seis mil años de cárcel dice Kenia López Rabadán fíjese este dato tan curioso amigos chequen esto seré breve en esta reunión hay más de seis mil años de cárcel haciendo una publicación con una captura de pantalla de de la cuenta de Twitter del presidente López Obrador donde habla de la reunión con legisladores federales desde Palacio Nacional en esta invitación que les hizo para agradecer pues el apoyo al plan B de la reforma electoral ok el pan se está cayendo a pedazos solitos se acabaron amigos ya salió esta otra parte vulgar muy corriente por parte de los panistas estos que hace unos días andaban de la mano brincando como dos enamorados de Claudio X González defendiendo la democracia en el país al INE porque se les ha caído el teatrito en realidad lo han tenido en el piso siempre sabemos de qué pata cojean pero se confirma creo que es la palabra correcta la basura que son le voy a poner estos poderosos videos amigos amigas y qué es lo que acaba de decir justamente eh Damián Cepeda del pan y del PRI ya los acabó lo acaba de confirmar amigos la basura la basura que son señores señores bienvenidos bienvenidas soy Polo Puga gracias como siempre por el apoyo incondicional a las voces independientes no deje poner su respectivo likecito en el video se lo agradeceré enormemente gracias como siempre por el apoyo incondicional soy Polo Puga venga vamos vamos a darle ahí quedó la porra para estos paniaguados para estos panistas doble cara doble discurso doble moral doble todo doble lacras doble corruptos todo 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 verdad bienvenidos bienvenidas amigos amigas hay una noticia muy importante que también pues no no lo van a difundir obviamente los chayoteros y es justamente la crisis por la que está pasando el el panismo amigos amigas en una situación pues de plano de risa por parte de estos panistas mire se lo presento aquí en la en la pantalla amigos amigas ahí está ahí lo vemos pan a unas centésimas de perder registro solo tiene doscientos setenta mil militantes para poder mantenerse como partido deben de tener al menos el punto veintiséis por ciento de los inscritos en el padrón electoral marco cortés abre obviamente amigos amigas esta parte de la afiliación porque están muy desesperados por generar adeptos ahí está el pan sale a la pesca masiva de militantes ante la alerta por pérdida del registro en esta asamblea se da a conocer bueno pues que ocupan incorporar de manera inmediata y eficaz verdad a la militancia obviamente están muy desesperados amigos amigas los panistas se alistan para hacer modificaciones a sus reglas internas para contar con dos métodos de elección de sus dirigentes nacionales y estatales una de votación directa y otra extraordinaria por decisión del consejo nacional ya obviamente esto los chayoteros no lo dicen por eso ahora entendemos como marco cortés no le quedó más de que tragar saliva y y recibir al PRI al igual que al PRD verdad pan abre la afiliación amigos ahí está está dos centésimas de perder el registro marco cortés invitó a afiliarse al pan a los ciudadanos con pensamiento humanista y aquellos que se arrepintieron de votar por AMLO así el nivel de desesperación por parte de este pan y aguado ahora kenia lópez rabadán dice que hay más de seis mil años de cárcel en esta foto porque no no pues porque aprobaron prácticamente esto del cómo se llama del plan b de la reforma electoral del presidente andrés manuel lópez obrador kenia lópez rabadán muy molesta pues quemándose es al revés ella y todos sus jefes cómplices del grupo inmobiliario de la ciudad de méxico que se robaron los recursos de los damnificados del dos mil diecisiete y por cobrar con departamentos por violar la ley son los que deberían de estar en la cárcel pero eso se le olvida damián cepeda mire estos humanistas defendores de la democracia decía es momento de definiciones en el senado se está a favor de la democracia o a favor de golpetearla por instrucciones de lópez obrador yo elijo defender la democracia en méxico no al autoritarismo ni a la dañina reforma mi mensaje al partido del gobierno el poder no es eterno mire vamos a escuchar un poco la verdad es que parece estando pero hace reír mucho damián cepeda vamos a escucharlo un poco el día de hoy es un momento de definiciones en el senado o se está a favor de defender la democracia o se está a favor de atacarla y matarla por instrucciones del presidente lópez obrador hoy después de esta votación no se valen discursos de actúe por buena fe creí lo que me dijeron no sabía lo que iba a votar es público y notorio se ha dicho a los cuatro vientos el ataque directo que esta reforma le hace a la democracia de nuestro país bueno ahí está parte de lo que decía y luego resulta que repente el pan ya pues no es demócrata no es defensor de la democracia el pan cambia estatutos para permitir un consejo de unas cuantas personas decidan la dirigencia no la militancia el aliado lo cambia para permanecer hasta el 2024 y no irse cuando correspondía gran ejemplo para el ciudadano de cómo es la opción para recuperar la democracia una basura de bravo damián cepeda no damián cepeda le tiene miedo porque no citó a marco cortés y al mismo alejandro moreno le tienen miedo amigos democracia habla este vato de democracia esos son los suyos amigos por si quedaba alguna duda eso es el panismo ese es el prismo que están en contubernio para estas corruptelas y que van muy de la mano inclusive mire tuiteaba de mi andú en la reforma electoral de los cinco senadores que hay de sonora cuatro votaron en contra lily telles silvana beltrones patricia mercado y damián cepeda no me sorprende son la reacción pero el que asume de la cuatro te arturo bours suplente del gobernador durazo no votó que raro verdad pues ahí está mire y es que hablando justamente de silvana beltrones amigos amigas que votó en contra de la reforma electoral pues recordemos que fue ciro gómez leiva quien está en la palestra nacional desde hace unos días y decía a silvia en casa de manlio fabio beltrones se refugió ciro gómez leiva no pues sí verdad y vea aquí colocaba justamente esta nota que vemos aquí en pantalla verdad esa fotografía donde publicaba pues aquella noticia internacional en la que se habla de que la la hija del expresidente del primanlio fabio beltrones ocultaba 10.4 millones de dólares en andorra una investigación de medios internacionales revelaba que pues la actual senadora silvia beltrones ingresa en aquel 2009 en la banca privada de andorra nueve millones de dólares del editor y ex diputado federal alejandro cap de biel quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de televisa la fiscalía mexicana investiga al expresidente del pri su hija y acá de biel amigos verdad la senadora del partido del pri silvia beltrones hija única del que fuera hasta el dos mil dieciséis el presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes digamos de la política mexicana esta política corrupta manlio fabio beltrones deposita se habla de esta cantidad entre el dos mil nueve y dos mil diez según una investigación repito de medios internacionales el ingreso se registra cuando beltrones sánchez tenía veintiséis años y no ocupaba hay que decirlo ningún cargo verdad que ya luego salió a negarlo completamente que ya no tiene prácticamente nada que ver nada que ver con esta noticia que se daba a nivel internacional y que no era cierto bueno pero lo que sí es cierto es que imagínese el nivel de descomposición que tiene en este momento la oposición a tal grado que hasta el mismo joaquín lópez dóriga anda cacheteando ahí en twitter a claudio x gonzález mire un reconocimiento decía claudio x gonzález un reconocimiento a las diputadas y diputados y a los senadores y senadoras del pan del pri del prd y de movimiento ciudadano por la firme defensa de nuestra democracia y de nuestras libertades cada una y uno de ellos escuchó a la ciudadanía y dijo el ine no se toca muchas gracias y le decía lópez dóriga una pregunta y por qué claudio x gonzález tiene que reconocer a los diputados de oposición yo de momento pensé que no era real no si está verificada la cuenta mire de lópez dóriga dije ah caray o sea ya para que claudio x gonzález o sea para que un pa un un cínico como claudio x gonzález quede quede como melolengo como bobo a nivel nacional con este tipo de cosas y que venga otro melolengo como el chayotero dóriga a darle su catorrazo ya de plano el nivel de oposición la basura es mucho y luego le respondí a manuel claudier porque quiere no es suficiente razón y luego le decía citral y pues sí yo coincido con tu pregunta qué tal amigos no 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 de plano esta oposición no tiene nada que hacer lo sabemos pero bueno pues ahí andan dando sus últimas patadas de ahogados en fin amigos amigas póngale like al vídeo suscríbase al canal no deje de compartir su comentario que es lo más importante para nosotros les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren soy polo puga si el creador no dispone de otra cosa además caballeros nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho adiós y